Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a ver a continuación las primeras imágenes oficiales del nuevo Sauber C44 que como sabemos correrá el conjunto domicilio de Hingwell para la nueva temporada 2024 F1 y bueno como sabemos el conjunto suizo lo presentó ayer y es el primero luego del final del apoyo a la marca Elfa Romeo y el penúltimo antes de la llegada de la marca Audi y bueno como todos sabemos sus pilotos oficiales siguen siendo los mismos de siempre o sea el Finesse Valtteri Bottas y el chino Wang Yuzhou y bueno ya todos sabemos que tiene dos title sponsors el equipo Sauber por un lado la empresa de apuestas online Stake y por otro lado la plataforma streaming Kik y bueno pero ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver precisamente al coche visto desde arriba y aquí podemos ver al nuevo coche el equipo Sauber visto desde el costado derecho y aquí podemos verlo desde el costado izquierdo y en detalle la parte frontal bueno y acá podemos verlo desde no aquí desde el costado derecho y en detalle la parte frontal y aquí sí desde el costado izquierdo desde la parte frontal bueno y aquí podemos verlo desde la parte frontal bueno acá podemos ver en detalle en detalle uno de los auspiciadores que tienen el halo por ejemplo así como también uno de los retrovisores entre muchas cosas como por ejemplo la cerveza tailandesa Singa Highland que no sé qué será Sense Tank que es un auspiciador es el auspiciador personal del chino Wang Yuzhou y Stake como ustedes pueden apreciar en el retrovisor y bueno y aquí y aquí vemos en detalle por ejemplo el toma de aire central una de las tomas de aire laterales el halo entre otras cosas bueno y aquí podemos ver en detalle lo que es uno de los neumáticos del coche del monoplaza bueno y acá podemos ver al coche el monoplaza visto desde desde en detalle desde atrás y también en detalle del costado izquierdo bueno acá podemos verlo visto desde arriba de lo que es el halo o sea de lo que es la cabina de conducción aquí podemos ver en detalle bueno aquí podemos ver en detalle lo que es la nariz la trompa el alerón frontal del monoplaza del coche como pueden ver el nombre Sauber el logo de Kik el de Singa y el de Stake como ustedes pueden apreciar y bueno y acá podemos ver en detalle como es el halo y uno de los tomas de aire laterales acá podemos verlo visto en detalle desde el costado derecho y visto en detalle la parte frontal como ustedes pueden apreciar bueno acá podemos verlo también desde la parte frontal acá podemos verlo también desde la parte frontal y aquí podemos moverlo en detalle desde el costado izquierdo y visto en detalle también desde la parte frontal bueno y acá podemos verlo desde la parte frontal visto desde arriba y bueno y acá podemos ver como es la cabina o sea el copic y el halo del coche y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao